Muy buenas amantes y fans del OneFootball Falta muy poquito para que se juegue esa final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia Final en la que se disputarán esa tercera estrella para lucirla al lado del escudo de su país Y es que hay muchos debates abiertos ahora mismo ¿Quién es el mejor futbolista del Mundial? ¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Se habla de Kylian Mbappé, se habla de Messi, se hablan de ambas selecciones Y llaman muchísimo la atención las declaraciones, mensajes, a quien apoya ciertas figuras o clásicos jugadores, leyendas del mundo del fútbol Y entre otras tenemos por ejemplo la de Rivaldo, todos sabemos quién es Rivaldo, mítico delantero de la canariña ¿Quién va a decir quién? Y Rivaldo no lo duda, aunque le vaya a costar las críticas Ya no tenemos Brasil de Neymar en esta Copa del Mundo, así que definitivamente voy con Argentina Ya vimos a Ronaldinho aplaudir y celebrar los goles que marcaba Julián Álvarez y disfrutaba con la escaloneta Pese a que le costara críticas, él disfruta con el fútbol Y él dice que no tiene palabras, Rivaldo, para Leo Messi Te has merecido esta Copa del Mundo incluso antes, pero Dios sabe sobre estas cosas y te coronará este domingo Mereces este título, y no solo por el fútbol, sino por la persona que es Y es que Messi ha conquistado a tantísima gente, ya no argentinos, amantes y fans del buen fútbol Sino por la persona, por la humildad que tiene Messi, pese a ser el jugador que es durante tantos años Y por el precioso fútbol que has desplegado toda tu carrera Así que se quita el sombrero ante Messi y que Dios le bendiga Increíbles las declaraciones de Rivaldo, siendo brasileño, teniendo esa máxima rivalidad Es el claro ejemplo de lo que ha logrado Messi con su fútbol y sobre todo con su humildad Y llaman más aún la atención las declaraciones que hace Clarence Seedorf Una leyenda del fútbol, el jugador neerlandés Y muchos pensarán que tras lo sucedido en cuartos, los holandeses odian a Argentina, odian a Messi Y esto es la prueba viviente de que no Seedorf, quien en su día ganó la Champions con hasta tres equipos diferentes Una verdadera leyenda, un crack en el campo Y es que tiene muy claro a quién apoya Y es que dice sobre este partido, esta final, que se habla mucho Evidentemente es una final, una tremenda final entre Francia y Argentina Pero dice que si los dioses del fútbol existen, sería bonito ver a Messi levantar la copa Y es que ha dicho que Messi tiene más cosas que Mbappé Y ojo, no por ello desprestigia a Mbappé Aunque es increíble lo que esté haciendo a su edad, es un finalizador Y Messi ha demostrado que sabe decidir los partidos con jugadas increíbles A cualquier distancia de la portería puede tomar decisiones con las que cambia el partido Lo que es una realidad, Messi no solo es goleador Messi te crea, te asiste, te dribla Y en esta versión más madura que estamos viendo del futbolista argentino Es espectacular, es un gustazo verlo como dirige Y he decidido una cosa más, que para mí es brutal Y es que le dicen que está muy focalizado en Messi y Mbappé Al fin y al cabo es de quien se está hablando Y él dice que es un poco injusto hablar solo de Messi y Mbappé Porque están todos a niveles muy altos Y es que la escaloneta tiene a Julián Álvarez, tiene a Enzo Fernández Tiene a todos sus futbolistas Al Kuti, a Otamendi Y Francia tiene a Griezmann, tiene a Theron Andes, tiene a Chlomen Y a Barrios Futbolistas también Y Messi en su día no dudó en cederle el MVP a McAllister Igual que el otro día se lo reconocía a Julián Álvarez Porque es cierto, ambas equipos no son Messi y Mbappé Son selecciones que van mucho más allá Pero Sidor ve más favorita a Argentina Porque ha mostrado una unión muy importante Y obviamente tiene el elemento Messi Y es cierto, esta Argentina lucha Esta Argentina tiene esa agresividad, esa paciencia Y dice que ve ese espíritu argentino que puede ser la diferencia Y el aliento, la hinchada, dice que no le sorprende Siempre fueron así Y es cierto que esta Argentina está muy unida Es un grupo y de verdad Messi, pese a ser humilde También lo ven como un líder, como un verdadero capitán Y con declaraciones como las que hace de Paul Que juegan por la camiseta evidentemente Pero también juegan para Messi Porque muchos de estos futbolistas que comparten vestuario Y jugarán la final con Messi Son futbolistas que lo han admirado cuando eran más jóvenes Julián se recorría distancias para hacerse fotos Enzo Fernández redactaba una carta cuando Messi se retiraba Para que volviera a jugar Por lo tanto respetan y quieren darle esta última gloria a Messi Y Messi se la merece Se la merece Y no es que se la merezca por la carrera Sino porque se lo está ganando junto a la escaloneta Está jugando brutalmente Está dando un último espectáculo en su último mundial con 35 años Incluso el defensa a Guardiol A quien Messi bailaba el otro día No tiene problemas tras esta jugada Muchos hablan de retratado y demás Y él dice que un día Afirmará y podrá contar a sus hijos Que jugó contra el mejor futbolista de la historia En una semifinal de la Copa del Mundo Y no llora por sus fallos Sino por otras cosas Está orgulloso Y sería bonito que le den el título El premio a jugador joven promesa de este torneo Porque ha hecho un pedazo de torneo Y habla y elogia a la escaloneta Y este domingo, amantes y fans del buen fútbol Veremos un partidazo Un partidazo que va mucho más allá de Messi y de Mbappé Es cierto lo que dice Sidor Y quería que me comentarais ¿Qué os parecen estas declaraciones? Igual que nosotros anulamos la mufa en los comentarios Sidor le pide justicia a los dioses Igual que Rivaldo Porque piensan que Messi Tras una brutal carrera de 15 años mínimo Ha enamorado a tantísima gente Con su humildad se ha ganado el respeto Porque no solo Argentina quiere verlo Y salvo alguna gente que los gustos son respetables Quieren ver a Francia Muchos quieren ver a Argentina Muchos apoyan a Argentina Y este domingo veremos a ver que sucede Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.